¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Y el gel se queda acá? ¿De acá? Sí, tienes que limpiar el baño No lo limpia Tienes que reitarlo cuando era así ¿Tienes frío, mi amor? Sí Sin gorrito En las manos También, sí A ver tus manitos ¡Ay, están frías! ¿Viste? Me hace falta un cafecito cada día ¡Pirulo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pirulo! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eu! ¿Qué hacen? ¿Estás charlando ellos dos? ¿Cómo charlando ellos dos? ¡Están charlando! ¿Cómo están? No, vos estás charlando Yo estoy acá Y te digo más No, cierto, Pirulo Que estábamos hablando del baño Que estaba sucio La patina de... ¡Ey! ¿Te invitó a tomar un café? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Le invitaste! ¡No! ¡Estábamos hablando del baño! ¡No! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro todavía, si no! ¡Eu! ¡Le invito! ¿A mí lo crees a él? ¡Le creo al Mauro! ¡Le invito! ¡No seas bosta, ey! ¡Ey! ¡No me queme! ¡No me queme! ¡Eu! 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 ¡Mírame a mí! ¡Ey! 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 ¡No me queme! ¡No me queme! ¡No me queme! ¡Ey! ¡Ey!